478 dividido por 2 4 es no menos, por lo tanto con 4 2 multiplicado por qué número es el próximo 2 4, pero no más 2 multiplicado por 3, 6 es más 2 multiplicado por 2 es 4 es no menos, ok 4 minus 4 es 0 Next, eliminar 0 7, 2 multiplicado por 4 es 8 es menos, multiplicado por 3 es 6 es no menos, ok Subtract, 7 minus 6 es 1 Next, 18 2 multiplicado por 9 18 es no menos, ok Subtract, 18 minus 18 es 0 Next, there is not number Therefore, finish it Ok, 478 divided by 2 2 es 239